¡Pija Mask! ¿Gecko, te echamos un cable? Sí, coge las marionetas. ¡Pija Mask, al rescate! ¡Súper velocidad y autora! ¡A por ellos, Polillas! ¡Viento de anas de búho! ¡Polillas! ¿Pero qué haces? Así se hace, Pija Mask. ¿Qué tal las marionetas? Bien, pero Cameron no. Lo dejamos porque creíamos que estabas en peligro. ¿Quién es Cameron? Yo solo quería recuperar las marionetas. ¿Qué hace Cameron por aquí? ¿Quién es Cameron? Es sonámbulo. ¿Quién es Cameron? Hay que llevarle a su casa. Sí, nos necesita más que las marionetas. ¿Quién es Cameron? ¡Seguro que será una marioneta estupenda! ¡Lo va a despertar! ¡Hay que pararla! ¡No tires las marionetas al suelo! ¡Mira qué chulas son! ¡Eso es, marionetas! ¡Haced un bailecito y saludad a mis amiguitos! ¡Atrás, Lunática! ¡No debes despertar a un sonámbulo! A lo mejor no lo despierto. Yo solo quiero jugar con él. ¡Ven con Lunática, marionática! ¡No! ¡Quitaos de en medio! ¡Gecko! ¡Deja las marionetas! ¡Te necesitamos! ¡Ahora mismo voy, chicos! ¡Os dejo marionetas! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! ¡Yais mío! ¡Súper alas de búho! ¡Súper salto gatuno! ¡Yo tengo marioneta roncadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Quedaos aquí bien sentaditas! ¡Vale, ya voy! ¡Míralo! ¡Anda como si fuera un viejo dinosaurio! ¡Un viejo dinosaurio roncador! ¡Así que lo voy a llamar... ¡Eh! ¡Roncasaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué bien se le da a Lunática moverlo como una marioneta! ¡Gecko! ¡Necesitamos ese lunaimán! ¡Pero no podemos despertar a Cameron! ¡No estaría en peligro si no te hubieras puesto a enredar con las marionetas! ¿Estás con nosotros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Preparados, pijamás! ¡Micro dorado que mucho brillas! ¡Contigo cantan mis polillas! ¡Gecos míos! ¡Lunática se ha llevado el micrófono dorado para su propio concierto! ¡Para que sus polillas canten con ella! ¡Pues lo voy a recuperar! Y aquel que haga algo increíble para ayudarme... ...va a ser el que se quede con la entrada de más. ¡Voy contigo, amigo mío! ¡Porque para eso están los mejores amigos! ¿Qué? ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Oh, no! ¡Eko! ¡Fuera de mi vista! ¡No me atiste! ¡Súper velocidad de Asuna! ¡Devuélveme ese micrófono patética lunática! Estoy atrapado. ¡Jamás! Si yo no puedo ir a un concierto diurno de Jade en Houston, los demás tampoco. Y con el micro en mi pote, todo lo que quiera puedo hacer. ¡Deprisa! ¡A por lunática! Chicos, espera. Necesito que me ayudéis. Yo quiero esa entrada. ¡Ya voy! A ver, nos lo pasamos hasta que pare la música. Y el que lo tenga, desenvuelve una capa. ¡Qué música! ¡Ajá! ¿Qué? 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 Niña, niña, niña ya. Niña, niña, niña tú. Niña, niña, niña ya. Niña, niña, niña yo. Niña, niña, niña tú. Niña, niña, niña ya. ¡Ah! Ha parado la música. ¡Qué suerte la mía! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Siguiente ronda! ¡Otra vez! ¡Yo! ¡Os dije que era el mejor! ¡Qué! ¡Cuántas capas faltan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! ¡Por fin! ¡Anda, mira! ¡Si soy yo mismo! ¡Ninque nocturno es el mejor en todo! ¡Puede! ¡Pero tenemos la tarta! ¡Sí! ¡Cogeslos! ¡Coma leones! ¡Gatuno, tienes mi tarta! ¡Hola! ¡Pero mira esta otra, Gecko! ¡Es realmente gatástica! ¡No quiere la tarta del maestro fan, Gatuno! ¡Vámonos! ¡Esperadme! ¡Ya voy! ¿Qué pasa aquí? ¡Gatuno! ¡Te pillé! ¡Gracias! ¡Despídate! ¡Ninjalinos! ¡Cuidado con mi tarta! ¡Qué pena, pija, aguafiestas! ¡La tarta es mía! ¡Hasta nunca! ¡No! ¡Espera! ¡El autobús no viene! ¡Ha desaparecido! Pero, ¿dónde estará? Tranquilos, llamaré a vuestros padres para que os recojan. El bus no puede desaparecer. ¿Quién se lo habrá llevado? Averiguaremos quién ha sido y lo recuperaremos. ¡Pija más! ¡Con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos. Para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buik! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Katuno! ¡Miau! ¡Miau! ¡Los Bihapás! ¡Vamos con el Gekko Mobi! Mejor el Búho Delta. Así divisaremos el autobús desde arriba. ¡Con el Gatauto! ¡Para correr muchísimo y alcanzarlo más rápido! ¡No me puede tocar a mí elegir hoy! ¡Para que veáis que puedo resolver las cosas yo solo! No es que no te creamos capaz, Gekko. Es que... ¡Tú ganas! Vale, iremos con el Gekko Mobi. ¡Todos al Gekko Mobi! ¡Eh! ¡Eso iba a decirlo yo! Perdona, Gekko. Yo solo pretendía ayudar. No pasa nada. ¿Pero ayudar en qué? Si ya contamos con la fuerza, el agarre y el camuflaje del Gekko Mobi. Pero... ¡Los pijamas nos ayudamos en todo! ¡No! ¡Allí! ¡Una mariposa! ¡Se le habrá escapado a Lunática! Entonces vamos a ver si nos sigue. ¡Eh, mariposa! ¿Quieres volar conmigo? ¡Venga! ¡Te llevamos a casa! ¡Qué colores tan bonitos, mariposita! ¿Cuál de los míos te gusta más? ¿Este? ¿O mejor este? ¡Estamos tardando mucho! ¡Necesitamos más supervelocidad, Gatuna! ¡Oye! ¿Qué ha pasado con la mar... ¡Te pillé! ¿Qué? Mira que eres bruto, Gatuno. Suéltala. No le gusta estar encerrada. Es la mejor forma de llevarla a casa. Y hay que llevar muchas más. ¡Mirad! Vale. Pero de estas nos encargamos nosotros. ¡Venid! ¡Volad hacia aquí! ¡Sí, vamos! ¿Os gusta el rojo, el verde, el azul o la mezcla de todos? ¡Eh! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Gatástico! Cada vez se me da mejor. Gatuno, pero ten más cuidado. ¿No ves que estás molestando mucho a las mariposas? ¡Sí, las estoy ayudando! A ver, ¿dónde está Lunática con las demás? ¡Eh, mirad! ¡No son sus polillas! ¡Volad lejos! ¡Ya no os necesito para nada! ¡Venga, pijamás! ¡En marcha! ¡Ya me tenéis muy yerta, polillas menas! ¡Así que ahora mis nuevas compinches serán las mariposas! ¡Coge tu voz! ¡Ya la tuya! ¿Eh? ¡Los pijaplastas! ¡Mordete el polvo! ¡Deko! ¡Estás bien! Pero, ¿por qué no has cogido la caja? ¿Estaba ahí mismo? Da igual, la próxima vez la cogeremos. ¿Por qué te habrá quitado Romeo la voz a todo esto? ¡Y jamás! ¡Geko! ¡Has recuperado la voz! ¡Mimino y carabluma, no sois muy listos! ¡Eh! ¡Eso está muy feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres mi héroe! ¡Romeo! ¡No! ¡Geko no ha recuperado su voz! ¡Romeo se ha hecho con ella! ¡Y la está usando! ¡Algatauto! ¡A que no podéis pillarme! ¡Pandilla de bienhechores o balcones! ¡No veis más allá de vuestras narices! ¡No como Romeo! ¡Él sí que es todo un genio! ¡Sí! ¡Un genio! ¡No un apestosillo, patalagarto y dedoventosa como yo! ¡Ja! ¡Apestosillo, dedoventosa! ¡Soy un supergenio inventándome insultos! En cuanto el minino y la carapluma vengan a recuperar la voz del escamoso, ¡les quitaré también las suyas! ¡Y con todas las voces de los pijamask en mi poder, ¡ya no podrán hacer planes para detenerme nunca más! ¡Qué plan más brillante! ¡Gracias! ¡A mí también me parece genial! ¡En marcha, Gecko! Mientras vamos a por Romeo, tú ocúpate de la máquina. ¡Por favor, Romeo, genio alucinante! ¡Increíble, supergenio, cerebro gigante! ¡El más listo de los listos! ¿Nos devuelves la voz de Gecko? ¡Significaría mucho para nosotros! ¡Es la espada del maestro fan, ninja nocturno! ¡Devuélvela! ¡Oh, no! ¡Pero si es el mini minúsculo minino! ¡Pues olvídate! ¡Porque yo puedo usar esta espada mucho mejor que ese inútil del maestro fan! ¡Y mi programa de televisión también será mejor! A ver, Gatuno, ¿cuál es tu plan? ¡Súper velocidad, Gatuno! ¡Los pijamask! ¡No estáis muy centrados esta noche! ¡Gatuno está tan alterado que no nos ha dicho su plan! ¿Tú qué crees que quiere que hagamos? No lo sé. Pero a por ellos. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡A la tarde, ninja linos! ¡Ramas plumosas! ¡Ramas plumosas! ¡Cuidado! ¡Cegotes pegajosos! Es la hora de mi programa ninja-tástico. Y no hay entradas para las estatuas de Pijamask que no puedan aplaudir. No te vas a salir con la tuya. ¿Tú crees? ¿Y entonces para ti qué es lo que acabo de hacer ahora? ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Eh? Os libero ahora mismo. Gracias, buita. ¡Rose ninja gamberro! ¡Tantilízate un poco! Lo que necesitamos es un buen plan. Sí. Mantén la calma como el maestro fa. Él nunca pierde los nervios. Ya. Pues sería porque nunca le habían robado la espada. Seguro que ahora está tan enfadado como yo. Tienes que volver a saltar a la lunatabla para rescatar a Gatuno. ¿Otra vez? Si no se me da bien manejarla. No sabes si se te da bien porque te bajas todo el rato. Tienes que intentarlo de verdad. ¡Tú puedes! ¡Socorro! ¡Gatuno! Estoy contigo. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper camuflaje de Gekko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto saltarín? ¿Qué? ¿Dónde te has...? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Aguanta, Gekko! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Gekko! ¡Me estoy resbalando! ¡Súdeme! ¡Oh! ¡Pero si me inclino perderé el equilibrio! ¡Aguanta! ¡Te pondré a salvo! ¡Lo prometo! Total, solo tengo que mantenerme volando sobre este chisme. ¡Ah! ¡Gekko, cuidado! ¡Oh! ¡Esto mola un montón! ¡Wow! ¡Mola, pero es difícil! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Atento a la pared! ¡Wow! ¡Por todos los reptiles! ¡Estamos muy altos! ¡Ay! 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 ¡Si no vas con calma, nos la damos! ¡Ya! ¡Iré con calma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Guay! Y voy a aterrizar lentamente. ¡Súper guay! Sabía que le cogerías el tranquillo, ¿ves? Solo tenías que intentarlo. ¡Sí! ¡Por ellas! ¡Dejadme en paz, pijaplastas! Se acabó lo que se daba, Lunática. Sí. Tenemos tú, Luna Tabla. Así que no podrás robar más regalos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No vale! ¡Nunca pasó una Navidad de verdad! ¡Estoy aquí yo sola! ¿Cómo? ¿Es cierto que estás sola en Navidad? Pero eso es muy triste. Por eso necesitamos un superplan, Gecko. Y rápido. Eso intentaba decirte antes. ¡Oye! ¡Ya sé qué podemos hacer! Pero me tienes que ayudar. Pero con mi plan podríamos... Me rindo. Ahora, ¿qué hago? ¡Palas de búho! Mucho mejor. A ver, yo ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Ya, pero... Y luego nos haremos con el control de la máquina de hielo. ¡Ahora, Gecko! ¡Espera! ¡Aaah! 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 ¿Te crees más lista que un genio como yo come al piste? ¿Eh? ¡Aaah! ¡Súpermúsculos de wita! ¡Si yo no tengo superfuerza! ¡Gecko! ¿Dónde estás? ¡Buita está en peligro! ¡Plumas! ¡Plumosas y heladas! ¡Dos pijamas! ¡Dos bloques de hielo! ¡Y dos bloques de hielo plantados en el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gecko! ¡Tengo un plan! ¡Espera! Yo tengo uno mejor. Por todas las serpientes, ojalá me hubiera ceñido a mi plan desde el principio. Y hubiese usado mis superpoderes. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súperventosa de lagarto! Y ahora, atentos a mi plan. Podéis ayudarme machacando todas las vías de hielo que podáis. ¿Jugamos al pinball sobre hielo? ¿Eh? Oye, a lo mejor el plan de Gecko funciona. Venga, a partir hielo como locos. ¡Súperveloz de lagarto! ¡Veloz como una pantera! ¡Gatuno corre hacia el tejado y... ¡Vence a Buita por un bigote de gato! Ni hablar, yo he llegado antes. Más quisieras. Da igual quién haya ganado. Debemos averiguar lo que trama Lunática. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Lunática tiene el silbato! ¡Polillas divididos en dos! ¡Preparadas, listas! ¡Polillas en formación ya! ¡Más rápido! ¡Aquí no admito a ninguna fracasada! ¡Ja! ¡Pronto todos los juguetes de la juguetería serán míos! ¡El equipo que traiga el juguete más grande gana! ¡Primero el equipo uno! ¡Magnífico! ¡Ladronzuelas con alas! ¡Pero os vais a dejar ganar, equipo dos! ¡Por todas las serpientes! ¡Lunática y sus polillas dejarán la ciudad sin juguetes! Si le quitamos el silbato, los equipos de polillas se mezclarían entre sí. ¡Y no sabrían qué equipo tiene que robar el siguiente juguete! ¡Buen plan, chicos! El primero que consiga virlarle el silbato a Lunática, gana. ¡Espera! ¡Ese no es el plan! ¿Por qué competimos entre nosotros? Total, da igual. Seguro que ganaría yo con mi supercamuflaje de Gecko. Sí, hombre. Te ganaría fácilmente. ¿Qué? Pues vamos a verlo. No te extrañes cuando gane. Pero recordad, ahora lo único que importa es detener a Lunática. ¡Súpercamuflaje de Gecko! ¡Ay! ¡Ah! ¿Quién me hace cosquillas? ¡No para, estate quieto! ¡Me silbato! ¿Qué? ¡No para, estate quieto! ¡No para, estate quieto! Gracias.